Recurro a él porque es una manera de poder observar y reflejar la realidad cubana que yo siempre digo que está a la altura y la perspectiva de los ojos de un hombre común en una esquina de La Habana, en un barrio, en la esquina de un barrio de La Habana. Y esa mirada me permite tener una perspectiva que está muy cerca de la realidad, muy cerca de la realidad. Al principio no tenía la plena idea de hasta qué punto podía crear con estas novelas una especie de crónica de lo que ha sido la vida cubana contemporánea desde esa perspectiva que te dije, que es también además una perspectiva que viene desde los ojos de un hombre de mi generación. Mario Conde es un año más viejo que yo, pero es mi generación con toda una serie de experiencias comunes y ahí esa visión, esa experiencia generacional que condiciona esa mirada, pues he escrito todas estas novelas y pienso que seguiré en lo adelante haciendo alguna aventura más con el personaje de Conde. ¿Cómo ha ido cambiando? ¿Usted le ha integrado otros héroes de la novela negra? Mira, fundamentalmente estos personajes seriales de las novelas policiales, esto desde Holmes hasta Pepe Carballo, son personajes que tienen una serie de características que no cambian demasiado con el tiempo. Yo decido que Conde evolucione. Por ejemplo, todo este tema del paso del tiempo, de la vejez, es un tema que lo obsesiona. En la novela anterior, La transparencia del tiempo, él cumple 60 años y tiene una serie de reflexiones sobre la edad. En esta es dos años más viejo y lo vuelve a ser. Y todo esto me da una cercanía a mí y a mis propias preocupaciones con el paso del tiempo, entre otras cosas. Pero también con la relación con la literatura, con la creación. En esta novela, Conde escribe y habla de determinadas cuestiones que tienen que ver con el ejercicio literario, que yo se las paso a él, porque hay un momento en que Conde tiene puesto en la pared del lugar donde escribe, esa casa un poco desastrosa que tiene, un cartel que dice, escribir nunca fue fácil. Y es un credo que tengo yo, nunca ha sido fácil. Esta novela, como sabes, cuenta, tiene dos argumentos. Un argumento que ocurre, como bien dicen, en 2016 y otro que ocurre en 1909-1910. Esa historia de 1909-1910 es una historia que me persigue hace muchos años. Yo trabajé, como ustedes, en un diario y escribía largos reportajes para las ediciones dominicales. Y uno de esos trabajos que escribí era sobre la figura del proxeneta más famoso de la historia de Cuba. Proxeneta chulo, le decimos en Cuba. Alberto Llarini y Ponce de León. Un personaje real, un tipo que se ha convertido en un mito en la cultura, en la espiritualidad cubana. Y que es muy contradictorio. Es un tipo que practica la prostitución, pero además tiene intereses políticos, practica la política, con un discurso bastante raro para su época, en un momento muy complicado de la vida cubana, porque son los primeros años posteriores a la independencia. La independencia de Cuba se produce con una intervención militar norteamericana de 1998, en plena guerra con España, 1998 a 1902 se decreta la república. En 1906 los norteamericanos vuelven a intervenir militarmente en Cuba, hasta 1909, y ahí es cuando arranca la novela. Es un momento en que La Habana está creciendo. Esta especie de protentorado norteamericano en Cuba implica ciertas inversiones en infraestructura. Se crea el malecón de La Habana, que es un sitio emblemático de la ciudad. Se construye el Palacio de Prensía de Seattle unos años después, la estación de ferrocarriles, en fin. Mira, es tan loca esa época en La Habana. Se crea un barrio que es la primera ciudad jardín de América Latina, que es el Vedado, que todavía sigue siendo un barrio muy especial dentro de la urbanística latinoamericana. Pero es una época tan loca que imagínate que España era la metrópoli, Cuba la colonia, y en 1912 en La Habana circulaban más automóviles que en Madrid y Barcelona juntas. Te podrás imaginar qué locura había ahí. Además, en esa locura se suma que en el año 1910 debía el cometa Halley. Supuestamente esto iba a tocar la Tierra y se podía acabar el mundo. Es el momento en que, gracias a los adelantos científicos que existían, se tiene una mayor precisión de la órbita del cometa, y muchos científicos decían, astrónomos, astrólogos, que iba a tocar la Tierra. Esa gran locura. En el centro de ella está este personaje de Alberto Iarini, que inicia una guerra con los proxenetas franceses por el dominio de la prostitución. Y no voy a contar más porque yo creo que lo que pasa después es importante para los lectores. Y 2016, 2016, 2014, 17 de diciembre, Cuba y Estados Unidos empiezan a conversar para restablecer relaciones. Se restablecen en el 2015, 2016, viene el presidente Obama a Cuba en la primavera, viene Rolling Stone y hace un concierto histórico en La Habana, viene Chanel y hace una pasarela, Rápido y Furioso filma una parte de una de sus películas en Cuba, todo el mundo pasaba por La Habana, se abrían negocios, circulaba el dinero, había muchos intercambios económicos, académicos, culturales, deportivos, y hay una gran efervescencia en la ciudad. Y esos dos momentos de efervescencia, después, con la perspectiva del tiempo, sabemos que el de 1910 se deshizo, y que el de 2016 también ocurre un poco lo mismo. Y quería ver conceptualmente estos destinos de cómo grandes expectativas terminan siendo grandes decepciones, porque no ocurre nada nuevo. En la realidad cubana actual, y tal vez me adelanto a una de tus preguntas, estamos viviendo un momento de gran crisis económica que se refleja en la vida cotidiana de las personas, dificultades para conseguir alimentos, con cortes de electricidad, dificultades para conseguir determinados medicamentos. Esto ha provocado una respuesta muy puntual y visible, que ha sido una crisis migratoria, de la cual se habla poco. porque se ha hablado de otras crisis migratorias cubanas que han sido como una explosión. Esta es silenciosa, pero constante. Se calcula que por la frontera sur de los Estados Unidos, de México, han ingresado en el último año fiscal entre 170 y 180 mil cubanos. Y veo las expectativas de la gente, sus frustraciones, sus esperanzas, sus deseos, sus necesidades, de una manera muy cercana. Y eso es una forma de alimentarme con respecto a la literatura. Porque si trato de hacer esta crónica que te dije al principio, vista desde la perspectiva de los ojos de un hombre que está parado en una esquina de un barrio de La Habana, esa esquina es la esquina de mi casa. Y desde ahí yo miro esa realidad y miro la cola de los que están a veces cuatro o cinco horas esperando para ver si pueden conseguir una caja de pollo o unas botellas de aceite o cigarrillos. Porque ahora incluso en Cuba, en Cuba, escasean los cigarros. Estamos en un momento muy difícil. Yo estoy muy pesimista con respecto a qué cosa puede ocurrir. Yo siento y mucha gente como yo que se deben realizar grandes cambios fundamentalmente, por lo menos en lo económico. Por lo menos en lo económico. Si no hay voluntad política de hacer cambios políticos, pero por lo menos en lo económico para ver si se sale de esta situación. Aquí se juntaron, como decimos en Cuba, la peste y el mal olor. Veníamos de un periodo, este periodo con Obama en el que la relación más cercana con los Estados Unidos hizo que la sociedad se moviera, pero inmediatamente llegó el gobierno de Trump. Trump reforzó con una enorme cantidad de medidas el bloqueo norteamericano a Cuba, un bloqueo que a veces se utiliza como pretexto, pero es un bloqueo real y tiene efectos reales. Imagínate no poder tener cualquier tipo de negocio abiertamente con el país más poderoso del mundo y más cercano a Cuba. Hubo un momento en que, por ejemplo, las remesas, los envíos de dinero a Cuba, no había canales para hacerlo y eso en cualquier país de esa región es importantísimo, es importantísimo. Salvador, Honduras, son países que prácticamente mismo México, son millones. Bueno, la pandemia después, la industria más productiva en Cuba es el turismo, se paraliza el turismo, hay que poner fondos para controlar la pandemia, lo cual significó paralización de actividades productivas, todo lo que sabemos que pasó en la pandemia y más recientemente, bueno, una medida que ha sido absolutamente desacertada que fue la unificación de dos monedas que existían en Cuba de curso legal, las unificaron, se aumentaron los salarios cinco veces pero el precio de las cosas ha aumentado diez, quince veces por lo cual hay una inflación tremenda, a la gente no le alcanza el dinero empezó con un cambio dictado por cuestiones políticas por un pensamiento político de 24 pesos por un dólar y hoy el dólar está a 200 pesos lo cual significa una terrible devaluación de la moneda cubana que es la que gana la mayoría de la gente en Cuba pero bueno, eso ha llevado a esta situación tan difícil que hay en estos momentos. Mira, yo soy una persona en sentido general y particular muy privilegiada porque soy un escritor que puedo vivir de mis derechos, eso es un privilegio en cualquier parte del mundo, afortunadamente mis libros se publican en lengua española, se venden bien pero publico, ya estoy publicando en 31 idiomas, eso hace que pueda dedicarme a escribir, dedicarme a escribir, yo siempre digo que los derechos de autor fundamentalmente tienen que servir para que tú puedas escribir tu próxima novela sin determinadas preocupaciones económicas y eso yo lo he conseguido y por eso también puedo escribir de la manera que escribo, dedicarme plenamente al trabajo literario pero eso no me exime de ver esta realidad que vive la gente en Cuba y de sufrirla a veces. Los años 80 fueron una, a ver, se habla de que los 90 fue el periodo especial se le llamó así periodo especial en tiempo de paz yo creo que el periodo especial fueron los años 80 fue un momento en que en Cuba era posible con tu salario obtener los productos que necesitaba e incluso poder pagarte una parte del ocio ir dos veces al mes a restaurantes o irte a un hotel de playa tres días lo hacíamos mi esposa y yo con el salario que teníamos ella trabajaba en una empresa de cine yo en un periódico y teníamos podíamos hacer eso en nuestras vacaciones y eso fue sobre todo ese momento de los años 80 afortunadamente un periodo en el que éramos jóvenes y podíamos disfrutar mucho mejor de todas estas posibilidades. Usted habla mucho del exilio en sus novelas y también pensaba en eso de que usted no es difundido muchas veces en Cuba sus premios internacionales no son reconocidos ¿usted se siente como una suerte exiliado también en ese sentido? Mira de cierta forma es como una especie de exilio pero tampoco lo asumo tampoco lo asumo esto dramáticamente tengo la fortuna de que sobre todo en los últimos tiempos toda esta revolución digital que se ha vivido ha hecho que determinados controles no funcionen más esta novela salió publicada en España el 31 de agosto y estábamos en Cuba todavía porque viajamos como los primeros días de septiembre y el 1 de septiembre me llama un amigo y me dice oye ya me han mandado al celular una copia pirata de tu novela esto ¿qué hago? y yo le dije mira tú eres uno en una lista dásela a la gente dásela a los amigos para que la lea y de esa manera mucha gente me lee en Cuba me lee en un teléfono celular en una tablet en la pantalla del ordenador en la computadora y es una manera de tener una difusión que a veces no se puede producir por la vía normal de los libros la novela anterior de Conde la transparencia del tiempo está contratada por una editorial cubana pagado los derechos y no se ha publicado por falta de papel hay también entre otras crisis una crisis de papel en Cuba pero de todas maneras los libros circulan la gente me lee y si bueno si a nivel oficial tengo poca visibilidad es un precio que pago satisfecho porque lo fundamental en todo esto ha sido poder tener una independencia creativa independencia creativa eso creo que es muy importante y que no se puede escribir sin tener esa posibilidad porque si escribes con un compromiso político con una presión política con una preocupación política pues tu literatura termina siendo autocensurada por ti mismo que es mucho más lamentable que que exista un aparato de censura que te diga esto lo tienes que quitar esto no lo debes decir así sino que tú mismo seas el que el que practique esa 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 castración de la de la expresión libre entonces algo que sería limitante termina siendo se puede aprovechar eso si si yo por fortuna como te dije tengo editorial en España hace ya más de 25 años yo termino mis libros y mis libros salen directamente a las manos de mis editores y yo escribo de lo que yo necesito escribir de la manera que necesito escribir que necesito que necesito de la manera Gracias por ver el video